Lo cierto es que sigue este país sin encontrar el rumbo. Ayer hubo elecciones en tres provincias, donde ganaron los oficialismos, ganaron muy bien en cada una de estas provincias. En estos momentos extraños de la vida política de la Argentina, donde el Palacio de Versalles, bueno, entendió, cuando ustedes saben muy bien, cuando digo Palacio de Versalles, hablo de ellos, del sistema político, de cómo se mira en el ombligo. Entendieron que una posibilidad de seguir con los chanchullos regionales, sin contacto con lo nacional, era desdoblar las elecciones. En este mamarracho, esto que está pasando en la Argentina es un mamarracho. Cuando volvimos al sistema democrático, votábamos como corresponde. El 30 de octubre, 29, depende en qué día caía el domingo de elecciones. Llegaba el momento de votar, íbamos a votar en la Argentina. Y se votaba. Y después llegaba la elección de medio término, y se votaba. En el momento que había que votar. Y se acabó. El Palacio de Versalles, en vez de tratar de encontrarle una solución a los enormes problemas que tiene el país, se desgasta pensando cómo seguir en el poder y en sus chanchullos. Y ahora han inventado, una vez inventaron la ley de lemas, ahora inventaron el desdoblamiento. Y entonces tenemos gobernadores que fueron elegidos ayer, y en algunos casos hace un mes en otras provincias, como Neuquén y Río Negro, que recién van a asumir en diciembre. En diciembre. Cuando gana el oficialismo, bueno, más o menos es una continuidad, no pasa demasiado. Pero en algunos casos ocurre que no gana el oficialismo, gana la oposición. ¿Cómo convivís un año hasta que asume un nuevo gobierno? Y aparte la excusa, no, porque como a nivel nacional, al gobierno nacional le va mal, yo quiero desdoblar, que no me quiero quedar pegado. ¿Qué es esto? ¿Por qué se creen? ¿Que la gente es tonta? A esto apuntaba. ¿Por qué hago toda esta introducción? No solamente no están a la altura del país, son una vergüenza para la Argentina como clase dirigente. Y no lo digo de bronca, no lo digo de fastidio, lo digo a los hechos me remito. El país lo tienen a los sopapos, ¿no? Bueno, no aciertan una, una no aciertan. Las que aciertan son para ustedes, para el bolsillo de ellos. Pero a nivel país-argentina-nación, llevaron a un país que estaba entre los 3, 4, 5 mejores países del planeta Tierra, a estar entre los 3, 4, 5 peores países del planeta. Vergüenza les tendría que dar, vergüenza. Pero bueno, vergüenza no es algo que tengan, no la tienen, evidentemente no la tienen, porque encima son capaces de decirte la culpa es tuya, la culpa es de los periodistas, la culpa es de los comerciantes, la culpa es del almacenero, la culpa es del farmacéutico, la culpa es de la culpa, la culpa es de Dios que nos mandó una seca, la culpa es de Dios que nos mandó lluvia, la culpa es de Dios que nos mandó viento, la culpa es de Dios en alguna zona donde hubo un terremoto, la culpa es de Dios. Y la tuya, no, nosotros, jamás. La clase, ¡uh! Era una maravilla. Ejemplar la clase dirigente de política argentina, que está en el gobierno, maravilla. Insisten con esto de tratarnos de alguna manera de sonso, ¿no? Hoy leía esta decisión de Cristina Fernández de Kirchner que le quiere cambiar el nombre a su fuerza política. Ya no se llamará en las próximas elecciones Frente de Todos, como en algún momento dejó de llamarse Frente para la Victoria, ahora le va a poner otro nombre. ¿Por qué? Ah, para no quedar pegado con el nombre de la derrota. Entonces vamos a ponerle otra cosa. Como si eso cambiara algo. El relato, ¿no? El relato, el relato y el relato. Militan un relato permanentemente, ¿no? La gente es tonta, entonces vos relatale que la gente es tonta. El tema es que hay que decir las cosas con seriedad, enojado de ser posible, y eso hará que el pueblo estúpido siga. Si vos a la gente le decís, en este momento son las 10 y cuarto de la mañana, pero es de noche, vos lo tenés que convencer que es de noche. Tenés que salir a decir, es de noche. Señores, es de noche. No, pero son las 10 y cuarto de la mañana. No, es de noche. Y entonces la gente va y dice, bueno, es de noche. El tema del INDEC el otro día. No demos los números de la inflación antes de las elecciones, porque si los damos antes de las elecciones la gente va a votar en contra. En cambio, si los damos después, capaz que votan a favor. Todos los días hay un mensaje así, parecido a ese. que tiene que ver con algo que está pasando, porque no sale de una aceituna, no es un carozo de una aceituna. Esto es así desde hace mucho tiempo. Te toman de tonto. ¿Han llegado a decirte que Argentina crece a tasas alemanas? ¿Que la inseguridad de Argentina es mínima comparado con Estados Unidos? ¿Qué cosa? Y te lo dice en serio. Es tanta la soncera que vos terminás... ¿Me habla en serio? ¿Me estás tomando el pelo? No, ¿cómo me va a tomar el pelo un ministro? ¿Cómo me va a tomar el pelo un presidente? ¿Cómo me va a tomar el pelo una vicepresidenta? ¿Cómo me va a tomar el pelo? Sí, te toman el pelo. ¿Te toman el pelo? Se ríen de vos. Bajan un relato, ellos lo único que les interesa es su chanchullo, su historia, y te toman de tonto. Te usan. Y nosotros seguimos sin protestar. Seguimos. Es incomprensible porque estamos como estamos, tranquilos, quietos. Yo siempre te digo lo mismo, no te estoy incitando a que salgamos a romper todo. No, no. No me gusta la violencia. Pero digo, un poquito más de coraje, ¿no? ¿Por qué nos bancamos que nos traten así? ¿Por qué ya nos entregamos a ellos? Bueno, qué sé yo, qué hagan, qué sé yo, a esta altura de la vida, que hagan lo que quieran. A ver, recemos juntos para que alguna vez, qué sé yo, quizás llegue uno que pueda. No es así la cosa. Tenemos que exigir cambios. Tenemos que exigir alguna vez que esta historia se termine de una vez y para siempre. A los que están ahora y a los que van a venir. Algunos me dirán, bueno, pero el quien viene puede llegarse mejor. Quizás, por supuesto, siempre hay mejores y peores. Pero hay una historia que tiene que ver con la conformación de la clase dirigente actual en la Argentina que deja mucho que desear. Que mira el ombligo. Se mira el ombligo. Se mira el ombligo. No dialogan. Esto en líneas generales no lo hacen. Pero si tienen que dialogar, lo hacen por una cuestión de chanchullo y por abajo. Nunca a la vista de todo, ¿no? Si tienen que negociar algo, van por abajo. Bueno, yo te doy esto, pero vos dame esto y entonces... Todo por abajo. Todo oscuro. Todo raro. Después empiezan a gobernar y son un desastre. Y son un desastre por la única razón de que no se ponen de acuerdo en un plan nacional. No les da vergüenza. A nosotros nos da vergüenza vivir de esta manera. Ellos no. Pues es que ellos no. Ellos llegan, van a un país y van agrandados. Acá llegan los argentinos. Y el mundo se les muere de risa. Ustedes son. Tienen 8% de inflación mensual. 8 punto algo de inflación mensual. Los países de la región alrededor de ustedes no tienen inflación. O en total, si la llegan a tener, es un 5% anual. 4, 3, anual. Y es un problema para esos países tener esa inflación. Anual de 4 puntos. Nosotros tenemos 8 por mes. Y esta gente va, llega. Y tienen como ese aire, viste, que tiene el argentino que está en el poder. Esa soberbia estúpida. Somos un papelón. Pero ellos no. La clase dirigente no tiene vergüenza de todo lo que nos están haciendo. La clase dirigente no tiene vergüenza de todo lo que nos está haciendo.